¡Así se llama! ¡Porque los cielos ya no lloran! ¡Que goza! ¡Porque los ríos ya no cantan! ¡Es para toda la patota! ¡El Vista Huaca! ¡Ranieri y sus amores! ¡Un gaso de curaza! ¡Público! ¡Oye! ¡Pero cuantos amores, eh! ¡Dice! ¡Todo el que entra para la lera! ¡Es para Margie! ¡Junior! ¡Ellos doy dos! ¡Ellos doy dos! ¡Dime por qué te niegas a escuchar! ¡Ellos doy dos! ¡Ellos doy dos! ¡Ellos doy dos! ¡Es para Nagini y sus amores! ¡Amor, amor, amor! ¡Dime por qué te niegas a verlo! ¡Donde se encuentra toda la vez! ¡Desde para los sonidos de la raza! ¡Hasta Huelepa! ¡Horredos! ¡Muy presentes! ¡La bodeguita del sabor! ¡Pero yo no! ¡Vaya! ¡Chequer! ¡Has salido de la raza! ¡Hasta la gente de Morelos! ¡Es presente aquí en Puebla! ¡En la RACOLA! ¡Un gaso de coraza! ¡Pero para todas las patas unidas! ¡Aquí la 3D! ¡Sosla! ¡Rebimos Luz! ¡El de Chornaca! ¡Y el 1724! ¡La Poniente! ¡Los internacionales! ¡Y el Chispa! ¡Ay, Longo! ¡La bodeguita del sabor! ¡Porque los cielos ya no lloran! ¡Porque los ríos ya no cantan! ¡Aquí la bodice! ¡Porque nos has dejado solos! ¡Dime! ¡Dime! ¡Se va! ¡Porque las manos inactivas! ¡En la presencia de mi compadre! ¡Es unido magnate! ¡Aquí la paz! ¡Porque las manos inactivas! ¡Aquí está para Nayel! ¡Alá! ¡Mi Dios bendito! ¡Se va! ¡Como siempre! ¡Gracias! ¡Por todas estas bendiciones! ¡A la bodeguita del sabor! ¡Magnate! 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 ¡Yo quiero tomar agüita de coco! ¡Estoy de sed! ¡Men! ¡Men! Bueno pues daminas y caballeros continuamos Para sonidos de la raza hasta Guayapa Morelos Ya presentes hoy Para el Mosco Marías Y su amor a tres palos hasta el defeltoso ¡Claro que sí! Ahora ya es el Mosco Marías ¡Sí! ¡Inche, borrachines! ¡Yo quiero tomar agüita de coco! ¡Estoy de...! ¡Porque somos pura calidad las mamirigas presentes! Ya la Master Gabriela Master Samantha Master Flaquita Master Rubí Master Clau Master Master Mprendita Master Arenita Master Connie Master Susy Master Ale Y todas las que faltaron Siempre con quien? ¡Magnate! ¡Magnate! Bueno pues damitas y caballeros Dice para el monstruo Y el lobo de la Colosio Hasta San Ramón Hoy con su nombre ¡Magnate! ¡Magnate! Bueno pues damitas y caballeros Continuamos Vamos a bailar Un tema que queremos Dedicarle a toda la gente Que hoy Que hoy nos sintoniza Y nos acompaña Muchas gracias Allá A toda la gente De allá de Tlaxcalita De mi compadre Sonido Boco La gente de allá De mi compadre El Chuponcito Hasta allá Hasta Pachuca Y algo claro que sí Toda la gente De Pachuquita Que nos acompaña Vamos a bailar El tema que les queremos Dedicar El tema nos dice Se llama Escucha que bonito sabor Vamos a bailar El tema que nos dice Baila Pero baila la negra Cumbia Cumbia Magnate Para Sandra Elecantes de parrer Los biseltoles Chicos HB Allí en Saragos Celsa Y van Los doctorados De la cumbia Vamos a bailar Banda sumida Master maniaca Esos más Master cachetones Prima fluna chostra Temperamentales El chulo Chulo del alto Ese robo el precioso El pichoco Brindita Primo Soriadina Esos pitubos Tres estrinca De chonaca Pucin Pancora Ese tolina El gabacho Y todos los mami riquis Que ven Ay con quién Baila 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 Chulo Corazón Y si También me da locura Vamos a bailar De verte así bailar Baila la negra Coyamor Ahí va para el monstruo El lobo El lobo El lobo De la colosión Coyamor Hasta cerramor Coyamor Ay con sonido Que el pimiento Me vas a matar Coyamor Cómo dice Escucha que sabroso Esos tambores Cuero Cuero Ahí va para la mami riqui Publicidad de Saramari Ay cuanque Coyamor 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 Baila 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 Negra Y mueve Tu cintura Tercia de cabrones Que han Treinta de chanalo Discípulo Hay en ochenta y cuatro poniente Baila Coyamor Baila Con sonido Que Y mueve Tu cintura Que han Hay balsanos De estrescura Enverte Y crees Baila Del barrio Del carmento Allí en la trece Dime Siempre Con quien Vas a matar Con tu movimiento Te voy a morir Con tu movimiento Me vas a matar Y dice Baila Baila La negra Escucha que sabroso Voy a morir Con tu movimiento Me vas a matar Y dice Con tu movimiento Me voy a morir Con tu movimiento Para el panzón Que me baile la negra De parte del grupo Don Paco La luz Y dice Vamos a bailar Baila Magnate Para el mosco Ese maría Ese amor De tres palos Hasta el tema De un pozo Baila Baila Y dice Y mueve Tu cintura Que a mi Me da locura Sabroso De verte así Bailar Baila Baila Y la negra Y mueve Tu cintura Que a mi Me da locura Para toda la banda De verte así Allá en Islahuaca Para Nayeli Voy a morir Y sus amores Y miéntome Con tu movimiento Voy a morir Con tu movimiento Muy especial Para él y Cristian El barrio del Carmen Allá en la trece Hoy con que Magnate Magnate Con tu sabroso Voy a morir Con tu movimiento El 16 de septiembre Allá en Zaragoza ¿Dónde dice el tole? Claro que sí Allá vamos a estar Toda la empresa Magnate para ti Desde el barrio De Santa Lucía Para el panzón Que se moja Con esa rula Que le gusta bailar Con la negra Con tu Baila, baila Me voy a morir Con Y mi del tole Con chicos HB Allá en Tápice de Zaragoza Con tu movimiento Me vas a saltar Allá nos vemos Maguna Zaragoza Toda la empresa Más grande para ti Allá en Zaragoza Próximo 16 de septiembre Allá nos vemos Ajá Ajá A con este se va Guitarra Guitarra A con este se va Se va Se va Se va Ok Sí, sí, sí Bueno, ya estamos presentes Les damos cuenta Para todos ustedes Más grande La música Más grande Y el sabor Me di clasgarita La bella Hoy Y te presentamos Aquí la recota Buena Sí, para mí Para todos Los niños La raza Ahí Ok Ya para poderlos Oye, ya presentes Dice El capítulo Me encontré Un helado Que le decía A Nayeli Eres la mujer Que más hermosa Que la felicidad Bien, siempre Magna Y sonido Coco Hoy Si ya está presente Nayeli Y todos los amores Aquí Cruz de Mallor Con la rulita Aquí es la rulita La muñequita La muñequita Ahí vamos a buscarla Vamos, vamos Los riquis señores Que en el tema Que nos dice El tema que nos dice Se llama La cumbia La cumbia de los ¿Qué? De los monitos Vamos La bodeguita Vamos a bailar Sabroso Y en casita Ahí va La bodeguita La bodeguita La bodeguita La bodeguita A Nayeli Y todos sus amores Ya nos acompaña De esta tarde Está para banditos inviertos Zampatito del monte Hasta Nueva York Bungazo de coraza Organización Patos Comba Marina Magdalena Para Barbie Reina Jr Y sin 16 Los famosos androides Ahí está mi grabación Señores A comida de los ¿Qué? A comida de los monitos Ahí está para Israel 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 Ese paposo piqui Vamos conociendo Como el pingüino Ahí está para Karen Parte de Israel Con mucho, mucho Amor Y llegó el famoso Grinch Venga Venga Y llegó el famoso Moskov Arimatías y Sabor Los tres palos Hasta hablando El divertuoso De Efe Señor La bodeguita Del sabor Y dice Venga 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 Mi ritmo Saboroso Mis compadres Avila Toski Pa Ahí está para todos Para todos Desapanos del monte Y la bodeguitos Bonitos María Zacateco Directamente de la Magdalena Platelulco La Escabra El parzapavito del monte Sí señor La bodeguita del sabor Ya se va Ya se va Y dice Más a los patitos inviernos A esa patito del monte Hasta Nueva York La bodeguita del sabor Se va Se va Magnate 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 Sí Bueno ya tú sabes que eso es El flow electrónico tropical Are you ready for tonight Magnate Y Henry Mendes Bueno pues amigos y caballeros Continuamos Para mi compadre Ray Bordarte Claro que sí su esposa La señora Angie Bueno Hasta allá No brindes Hasta el negocio De Ray Bordarte De Macache Claro que sí Esas nenas Para todos los malditos inviernos Allá en San Pablito del monte Clasgala Allá en Nueva York Dile que esas nenas Ok mi salina Ok En el camino me encontré Un enano que decía Que Nayeli Eres la más hermosa Lo dice Javier Siempre con quien Cuando esa princesa Pasó por mirar Chulo Con sol Con esa carita de fama Bueno pues amigos y caballeros Continuamos Bordarte presentes Hoy con sonido Magnate Gracias compadrito Por tu presencia hoy Vamos a seguir Vamos a bailar Algo de la música De la música salsa El tema nos dice Se llama Salsa Salsa Magnate Tema romántico Tema perrón El tema nos dice La salsa Cuando vuelva Escucha que sabor Ahí va para Para el hermosísimo arroz Hinchas viejas del bailando ¿Hay con quien? Chulo corazón Corazón Y si Es difícil entender Si tú dices que me amas Y te vas Para más de reabrir La bobia usen Y sus peques Y si lupita Y en ya Desde viveros del valle Quiero que me siempre contigo La dignidad Yo quiero que tú comprendas Mi forma de amar No veo las horas de estar Nellín la doyamla Y todos sus amoros Siento tres Te juro Allí en Corona Cuidas Nueva York Cuando vuelva Para el Richard Y todas sus viejas Las regas del sabor Primo, frio de Chusclam Mi carnalito Ese bubu Siempre con quien Cuando vuelva Magnate Magnate Cuando vuelva Ajá Cuando vuelva Cuando vuelva Para la banda Que está que sonriendo Ese chile Ese bolo Ese de leche De leche Día Ese torre El Tilo Ese mení Pura cabaña Esos chiles Ese gami Miki Kike Ese camarón Y todos los padres de antaño Siempre con quien Me amas y te vas Magnate A tu doctora Mi ausencia Para olvidar Allí está el rato Y el tuya Mi compadre Siempre con quien Llegar Magnate Magnate Mi forma de amar Te habla el tomo Allí en el whatsapp Hola nina ya regresa Que haces guapa hermosa Te juro que todo Ay ya ya Sus amores del tomo Cuando vuelva Cuando vuelva Y dice Que dice Soy, 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 soy Ya vine mi compadre ¿Qué sonido elegido? Cuando vuelva Cuando vuelva ¿QuéAlex? Ahí va por el chingos, pimpos Pitas locos A tinga cuántos somos Ya somos un chingo Andas sonidas de Tepi, Kid Boy, Chico Sánchez Benes, Zaragoza Primo Príncipe, 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 Príncipe ¡Magnate! ¡Magnate! ¡Ajá! La salsa Vamos a bailar la salsa ¡Salsa, salsa, salsa! MÁGNATE No veo las horas de estar a tu lado Para el gobole Y su que re, re Son azules Las vagas del sabor El Richard Con el padrón de los salidos se mueva MÁGNATE Chulo corazón Y siempre Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva la salsa, cuando vuelva, allí está mi comboche, cuando sonido va, el elegido, ajá, cuando vuelva, se ve en la torre, y mi comboche, por Darte Puebla. Vamos a ver. La salsa de cuando vuelva, ahí va para mi amor, a Chile, 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 a Chile. Cuando vuelva, 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 se ve en la torre, y mi comboche, cuando vuelva, cuando vuelva, cuando vuelva, se ve en la torre, y mi comboche, a Chile, 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 a Chile. ¡Magnate! ¡Magnate! ¡Chulo! ¡Corazón! La bodeguita del sabor La bodeguita del sabor La bodeguita del sabor La bodeguita del sabor Estamos presentes con todos ustedes Para mirarles la música La música del sabor Si ya viste el sonido en el líquido, el número uno en Puebla De Beto Torres, el sonido súper elegido En Chantopitos Locos Desde el portal de presente, hoy con sonido magnate Hoy es la tarde, también la presencia de Sonido Bongo Con toda esta gente que nos está acompañando Ahí en casita Y bueno, mis amigos, quiero mandar esta bonita rodita Esta bonita grabación Especialmente para toda mi gente Ahí en Español de los Baños Que nos vamos sintonizando ahí Todos los martes de 5 a 6 Ahí van para Héctor, para Israel Para Martín, Javier Y toda la patota ahí en Español de los Baños Como los riques, señores, que el truco nos dice Y se llama El más dedicado especialmente para Javier y Martín Salsa Alguien en la calle, ¿cuánto? Y dice La botiquita del sabor Venga, venga, el sabor Todo lo dice la tarde Ajao Dice para los fetos locos Ahí en el feto Torres Y el equido en Nueva York No botines No, de gente en Nueva York, sí, señor Escucha esa letra Una noche como cualquiera ¿Qué, qué? Por los reyes del amor, tú y yo Entre mil besos, mil caricias Nació el falacio del amor Venga, 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 el sabor Salsa Ansiosos de la belleza Fuimos por lindos jardines La santa de recuerdos, sí, señor Salsa Para ayer y todos los sabores Nuestra 103 Marona, cuisto y mayor Dice Salsa La bodeguita del sabor Venga, venga, el sabor Venga, venga, el sabor ¡Mira la vonfeenza, mi compare tos penas! Tapos y Mamera González ¡Qué, qué! Salsa ¡El amor huyó! ¡Dobre que te repelló de los diablos! Perturbado fue el silencio Lindos tejidos del alma ¿Cómo dice? Te implorosan las palabras Las piernas no tienen alma Álvaro XII Consumidos en el fuego ¡Ajá! Amor siempre anhelado Respiros más agitados De un trono desenfrenado Desnudos ya nuestros cuerpos ¡Ale para todos, Amatotos, Amacocha! Amor y fidelidad ¡Para Gabriel Pluma! ¡Los cuatro fantásticos, sí señor! ¡Llama al trazar y ese malotas! Directamente de la Magdalena Tlatelulco La Tlaxcabra Vamos a poner de sabor al sabor Salsa Así se llama Salsa Especialmente para Peño Fabiola Otofre Fabiola Pagocha Especialmente para Karen Parte de Misael Mugazo de Curaça Se va Se va a la salsa Reyes del Amor Se va Ajá La bodeguita del sabor Magnate 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 Con sabor a Puebla Se le hizo fácil Chulo corazón Se le hizo fácil Se le hizo fácil Se le hizo fácil Vámonos a bailar la música La música con Puebla El tema nos dice Se llama Marta Marta la reina Marta la reina Oye 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 Para las niñas Oye, los ojos bonitos Oye, el pequeño Dilan Primo Flor de Chosla Mi carnal es Bubu, Zona Azul, y todas sus hinches viejas, hoy con quien bateaba, chulo cojón, ahí está mi compañero, portar de Puebla, hoy con quien bateaba, chulo cojón, ahí está mi compañero, portar de Puebla, hoy con quien bateaba, chulo cojón, ahí está mi compañero, portar de Puebla, hoy con quien bateaba, chulo cojón, para rebeldes de metal, japonés, infieles tristes, greñas de clavijón, chamacos locos, de San Puebla, Xochihuac, mi guapa, para el Chato, Caizo, Piojo, Pione, Chesio, Maya, Chapulín, El Robo, Arbol, Coñito, ese Cochopipi, Julio, Julio Mil, ese Chimino, Enano, Ángel, hoy con quien bateaba, chulo cojón, como dice, ahí está por el chulo corazón, de café, de la como guarida, que se trae recuerdos, al amigo panzón, que del cielo bajaba, y dice, saludo para los niños callejeros, Zona Azul, los quiero cabrones, gracias por su amistad, ¿hay con quien? Magnate, magnate, vamos a bailar, como dice, sobre el agua giraba, escuchen que es sabroso, para Nayeli, y todos sus amores, Allá en Corona, cuida, en Nueva York, una reina esperada, una reina esperada, una reina esperada, una reina esperada, magnate, ahí fue para mi amor, ayer a Marta, Mateo y Tadeo Hernández, magnate. Magnate, magnate, puro chulo que es, chulo corazón, chulo, 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 chulo corazón, Vamos a bailar, guau, chulo, 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 ¿Cómo dices? Chulo corazón Vamos a bailar Cumbia Not nothing Una reina esperaba Era Marta la tiziana Que mi mente soñaba Era Marta la reina Que mi mente soñaba En el camino Me encontré un enano Que decía Nachel Eres la más hermosa Lo dice Javier Siempre contiene Magnate Hay un sábigo noche Sonido Yo soñé Bordarte pueblo Hay con sonido magnate Una luna plateada Y a las horas del mar Ahí va para toda la gente Ayer we Yapa Morelo Ya presente Sonido a la raza Una cumbia Ajá Canzonas de tambores Ya nos vamos Muchas gracias Muchas gracias Esa fue la presencia Del padrón de los sonidos en Puebla Sonido que 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 Nos vemos próximo Próximo martes De 5 a 6 de la tarde En la Rácona Puebla Muchas gracias Esa fue la presencia Que Hasta la próxima Era Marta la reina Que En mi mente Soñaba Sonido que Sonido que Sonido Gracias por ver el video.